¿Vale más un buen amor que mil costales de oro? ¿Vale más un buen amor? Por eso eres mi tesoro, algo mucho junto a ti Y soy feliz contigo, vales mucho para mí Con el corazón te digo, olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Vale mucho un buen amor En el perdón ha crecido Hoy sé que el llanto sirvió Para reforzar el nido Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente, lo que importa es que te amo Y me amas para siempre Olvidemos el pasado y vivamos el presente Lo que importa es que te amo Y me amas para siempre